¿Qué tal? Sean todos bienvenidos como siempre aquí a su Bienestar Único. Claudia Muñoz, su servidora, con un tema que nuevamente vamos a estar tratando para que todos podamos ser edificados, aprendemos juntos y eso es lo que yo quiero. Me interesa mucho que ustedes puedan aprender junto a nosotros todas las cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Y entre esas, el olfato. Bueno, muchas veces la gente no le toma mucha atención a lo que es el olfato, pero es parte de un sentido que desde que nacemos es el más desarrollado de todos. Tanto así que cuando nacemos, si nos ponen cerca de mami, muy probable que ese olor de mamá jamás, jamás se nos olvide. Es así de interesante, así que vamos a empezar a desarrollarlo. Vamos a empezar porque la nariz es parte de este sentido, pero también es parte del sistema respiratorio. Por lo tanto, tenemos que ver que esta nariz está cumpliendo doble función, pero vamos a ir detalle por detalle para que podamos entender cómo es que esos olores se nos quedan en la nariz o se nos van al cerebro, como es lo que sucede. Bueno, vamos al caso. Primero, tenemos que entender que como la nariz está allí, tan cerca del cerebro, es justamente parte del sistema neurológico, es el que capta todo esto y lo traduce en olores. Y vamos a entender también que hay tipos de aromas o olores. La parte del olfato, o sea, este sentido del olfato, se puede ir perdiendo a la edad de los 30 y hasta a los 60 años. Y vamos a ver cada enfermedad o cada situación que afecta el sentido del olfato. Vamos a entender también que hay muchos aromas y, como le dije, olores, y tienen clasificación. Uno se llaman el alcanforado, el amizclado, el floral, el mentolado, el etéreo, el picante y el pútrido. Existen también, y esto es interesantísimo, más de 10.000 tipos de olores, aromas. Entonces, el cuerpo, o sea, nuestro cerebro, mejor dicho, está captando todo esto y nosotros, por supuesto, le vamos poniendo nombre, que es, como le digo, estos son los que le acabo de mencionar, en gran, es el conjunto, digamos, que llaman a los olores. Debemos entender, como les decía, que la nariz es parte del sistema respiratorio. Entonces, la nariz, al recibir el aire, lo pasa por la mucosa, que es las paredes que tiene la nariz. Entonces, este aire se calienta y luego se limpia. Y este es el oxígeno que pasa dentro de nosotros. Y el oxígeno, algo de las cosas que estuve aprendiendo, el oxígeno tiene unas capacidades que son interesantes de poderlas saber. Y déjenme que les digo ahora mismo. El oxígeno tiene, es antiviral, es antibacteriano y antihongo. El oxígeno es eso dentro de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a respirar y estemos respirando un aire limpio. Voy nuevamente con la parte de lo que consiste la nariz allá adentro para que el sentido del olfato trabaje. Tenemos los adenoides, que son similares a las anginas. Tenemos la corteza alfatoria, un sistema límbico y las neuronas olfatorias. Es interesante cómo el olor que nosotros recibimos se pega allá adentro para que el sistema nervioso lo lleve al cerebro y nosotros identifiquemos el olor o el aroma que estamos percibiendo. Y es interesante porque aquí las proteínas nuevamente hacen su trabajo y ellas son las encargadas de llevar el olor, o sea, lo captan y lo llevan al sistema nervioso y allí el sistema entiende el olor que nosotros estamos captando. Como siempre les puedo repetir, esto es maravilloso, esto lo hizo el creador. Gracias a él nosotros podemos oler y sentir esos aromas y que nos llevan a diferentes situaciones. Muchos de nosotros, me imagino, usted se puede recordar del olor de la comida de su mami o también de ese olor que había en casa. Todas esas cosas nos llevan a recuerdos. Y es interesante que el olfato, la función de él es defensiva porque cuando olemos gas, usted sabe que eso no es bueno. Entonces, el olor a usted le va a llevar siempre a una función defensiva de sobrevivencia y también sexual. Porque aunque usted no lo crea, usted escoge la persona que a usted le agrada aún por el olor. En el sentido del olfato vamos a tener alteraciones. Y estas tienen, son tres, se llama una anosmia, la otra se llama hiposmia y disosmia. La anosmia es la falta de olfato, o sea, usted no huele nada con esa condición. La otra se llama, como les decía, hiposmia, que es la disminución de la capacidad. O sea, usted no huele del todo, está reducida. Y la disosmia, que es la que básicamente es un trastorno neurológico que provoca una alteración de la pérdida total y usted ya no produce, o sea, su cuerpo no va a oler absolutamente nada. Esto es interesante porque estas condiciones son las que son producidas, las que causan estas condiciones son enfermedades neurodegenerativas, en este caso el Parkinson, la rinitis o las alergias, las infecciones, los tumores o las cirugías en la nariz, los aún medicamentos también provocan estas condiciones, la intubación prolongada o cuando el bebé nace, también el que le pongan intubación para poder ayudarlo a respirar, provoca estas alteraciones. La otra es Kalman, que es una condición genética y tenemos también la neuropatía causada por la diabetes y el envejecimiento. Este es el último y por supuesto a medida que vamos entrando en edad, nuestro sentido del olfato lo vamos perdiendo. Pero vamos a hablar un poquito de lo que es la rinitis, que básicamente es una alergia, pero interesantemente tiene que ver no solamente con el olfato, sino que también con nuestro sistema digestivo. Ese es un problema que se produce también con el colon. Las alergias están relacionadas y la rinitis en este caso relacionada directamente con el colon. Si su colon no está en condiciones, no se mantiene limpio, muy probable que vaya a desarrollar rinitis. Bueno, otra cosa interesante que también quería traerles a ustedes, es que cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo a mejorar el olfato. Descubrí que podemos usar el aceite de ricino, se echa una gotita en cada fosa nasal, el ajo que lo puede cocinar y eso lo puede oler y también lo puede tomar porque le ayuda también con el sentido del gusto. También el jengibre, la inhalación de vapor que reduce la inflamación, ese vapor tiene que tener un olorcito a menta o a eucaliptus. También la pimienta cayenne le sirve también para estimular el olfato y la miel también ayuda a estimular el olfato. Como ven, esto es muy interesante para todos nosotros. También quería decirles que el cuerpo con el olfato, como les decía, tiene esa peculiaridad de ayudarnos a defendernos y a una sobrevivencia. Esto es muy interesante porque a veces nosotros no le ponemos mucha atención a esto de los sentidos, pero el olfato y el gusto, como están allí juntos, están relacionados, pero como les traje hoy el olfato, directamente es muy importante que ustedes entiendan también que ahora parte de los descubrimientos y de los estudios que se han estado haciendo han estado mostrando que este virus que ha estado atacando a toda la población también tiene incidencia en el olfato. Y si usted se da cuenta que está perdiendo el olfato y perdiendo también el gusto, probablemente esté infectado con el virus. Estas son las cosas que he podido descubrir, he podido traerles a ustedes hoy día. Espero que esto del olfato lo aprendamos a cuidar. Como ya les dije, ya les di la lista de todo lo que usted necesita para mantener este sentido de la mejor manera. Pero recuerden, los olores, el aroma de las cosas, las necesitamos para que este desarrollo de nosotros sea también completo y como el creador lo designó. ¿Cómo también podemos ayudarnos a saber y a manejar el olfato? Seis veces al día es interesante que usted huela las cosas. O sea, en la mañana ese café, huela el café. Al mediodía probablemente o en la mañana cuando también se va a bañar, huela ese jabón que va a usar. Así está ayudando a su olfato a mantenerse activo. Y por el otro lado, usted también se da cuenta si su olfato está trabajando al 100% o está teniendo alguna de estas causas que yo les decía que tenemos estas diferencias de captación de olor. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido toda esta información. Y por supuesto, pretendo que todos ustedes tengan una mejor salud como siempre. Bueno, esta ha sido Claudia Muñoz desde aquí de OVM Radio a través de su Bienestar Único. Los espero la próxima semana con otro interesante tema. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.